Miren, 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 es el sorteo, martes 28 de junio, ayuden para que sigamos ayudando, una casa en Jardines del Pedregal, los terrenos allá en Sinaloa, a la orilla de la playa, a ver, pon los premios porque, sí, en Playa Espíritu, es un paraíso. Se entregan las escrituras, 200 pesos. Gracias. 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 Gracias.